Esto dice, así. En la batería, Andrea Ciencias. En el bajo, Diana Marínez. En el Ciencias hay una conferencia. Y eso, la gitana Marínez, por acá. Quiero agradecer mucho a todos por haber venido acá esta noche a tomar otra música. Será mucha, mucha más música para disfrutar con ustedes. Ven, lleguen a otro concierto. Es mucho que tienen problemas técnicos. Y acá por nosotros. Estamos en el Ciencias. Y eso. Me lleva el tema. Y ahorita ganemos los otros. Eso. ¡Ahhh! 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 y y y y el y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un riego! ¡Es un riego! ¡Vamos! 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 En la oscuridad, mis días perdidos, quiero escapar De esta pesadilla que me limita, quiero volar Y me he echado esa mirada, de la primera palabra que me envía a cantar Voy a besar, sin presión, la mentira se aguanta la represión ¡Venga! ¡Venga! Instinto animal, busco la manera de sobrevivir De esas paredes llenas de manchas y humillación ¡Venga! 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 Espero que lo Vicente se aguanta la represión ¡Venga! Obviamente la gente que mi vida es para alguna vez que me envía a cantar ¡Venga! 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 No 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 ¡Gracias! Gracias.